Mirica Remix, escúchala, escúchala, a Flowpran Studio, reportándome desde la garita. Con Pesto es arte de la rima, ustedes están claros que en la calle mi voz no causa lástima. Y es que en la calle este la llaga le lastima y cuando me ven en la pista se le baja el autoestima. Es que mi cuenta la ajusto con la automática, lo pesco en la pista y le voy a descargar la rápida. Bajo una lápida lo voy a dejar durmiendo, con una cruz que le voy a meter pa' randa. Yo soy rapero y mi tiempo es constante, moriré como un guerrero, no viviré como un cobarde. Desde muchos antes de aquellos tiempos, mueve tú una lacra pues en este movimiento. De lo que es duro que tú tengas, de lo que es de pura lírica, de que se abre el rato, de estado negro y barrio bajo. Delirica Exacto como matemáticas Peligroso como una automática Delirica Exacto como matemáticas Peligroso como una automática Es que sigo dando pasos fuertes sin darle descanso, dando impacto en su cerebro puro rafagazos. Deliricas Nueva en este milenio porque el rap con mi voz ya hizo un convenio de los Teg el Samurai pisando otras fronteras. No se atraviesen en medio de la carretera, no llevo matrícula, frenen sus películas y nunca graban nada bueno por ser cavernícolas. No le dan uso al beat, sirven es para mentir, su cerebro tiene mojo y no piensan para escribir, puro gastar saliva, no creo que sobrevivan en la pista. No, no, no creo que sobrevivan cada día, mi líricasma se evoluciona, la rítmica con mi fluidez ella se fusiona. Cada día mi líricasma se evoluciona, la rítmica con mi fluidez ella se fusiona. Liriririririririririririricas, exacto como matemáticas, rítmica 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 rítm Aunque vean rostro Yo Yo V.A.T. Records